El Guadalajara Ciudad de Congresos disputa este sábado el primer matchball de la temporada. Los de Ángel Cepeda tienen que remontar el 70-69 del partido de ida en Ávila y lo intentarán hacer en el Polideportivo San José a partir de las 6 y media de la tarde. Será el partido de vuelta de la primera ronda de la fase de ascenso a Liga Lep Oro, un partido en el que los alcarreños deberán ofrecer una mejor cara, ya que como apuntaba su entrenador en la ida, lo mejor fue el resultado. Pienso que hubo demasiada ansiedad por parte de los dos equipos, el partido igual no tuvo mucha calidad, pero a veces pasa en este tipo de partidos, que la tensión hace que los jugadores pierdan clarividencia según qué situaciones. El resultado creo que es bueno, deja todo abierto para acá, creo que tenemos sensaciones de que tenemos potencial para sacar el partido adelante, que creo que eso es importante, y luego también que tenemos que mejorar una serie de aspectos del juego que creo que si no lo hacemos, pues vamos a tener muchos problemas. Como el tema del rebote, que la verdad es que nos pasaron por encima, lo habíamos hablado y nos volvió a suceder, y casi lo sorprendente es que con 18 rebotes menos seamos capaces de competir, a ver si somos capaces de arreglar estos detalles. El técnico hacía hincapié en la beta que los abulenses habían encontrado con el rebote y en el hecho de que pese a ello, los suyos hubieran salido vivos. Seguramente porque hacemos muchas cosas bien, o muy bien, y hace que seamos capaces de paliar ese déficit que venimos arrastrando todo el año. Seguramente todo eso nos pasa por la cabeza, pues que si además hiciéramos eso bien, pues seguramente todavía cuál sería nuestro nivel. Es verdad que somos un equipo que tiene altura en principio, y parece un poco extraño el tema del rebote, pero también yo creo que somos un equipo, jugadores jóvenes, no de complexión muy fuerte, y yo creo que eso nos lo castigan también. A la hora de empujar en el rebote y tal, pues seguramente no estamos maduros, y además no somos lo suficientemente listos a la hora de manejar esa situación del juego. Con todo, desde el Guadalajara Ciudad de Congresos se hace una lectura positiva de la eliminatoria, ya que contarán con el respaldo del público. Precisamente en esta línea el club ha realizado diversas acciones para llenar las gradas, como el reparto de dos entradas a los niños de la cantera, para que inviten a sus amigos o familiares, la invitación a algunos clubes del entorno cercano, o la invitación institucional a los municipios y escuelas de los alrededores. El socio también podrá llevar un amigo totalmente gratis al partido. Además, los jugadores del Guadalajara han estado visitando colegios esta semana para entregar entradas a los chavales y que vengan acompañados. En el terreno puramente deportivo, Cepeda tuvo que dar descanso a Gabrilo Markovic, Víctor Arteaga y Tomás Fernández, si bien han podido reintegrarse a los entrenamientos. Así las cosas, la única baja será la consabida de Adrián Casas, que tendrá difícil volver a jugar en esta temporada con su lesión en la mano.